La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Nosotros vamos a los pueblos A las rancherías Y llegamos a las canchas municipales A los campos de fútbol En calles Y es el equipo que instalamos Para que toda la gente que llega Puedan escuchar claramente El mensaje de la Palabra de Dios Y aún la gente Que vive a lo lejos Que vive allá en sus casas a lo lejos Puedan escuchar a través del sonido La predicación del Evangelio Y muchas personas en sus casas Allí reciben la Palabra de Dios Y sabemos que la Palabra de Dios No vuelve vacía Gracias a Dios Sí, gracias a Dios El trabajo que se ha hecho Hasta aquí Se ha hecho con esta camioneta Y el remolque que usted ve En este video Pero el trabajo Ha aumentado Muchos de nuestros recorridos Son de ocho días Quince Veinte Y hasta treinta días Visitando pueblo por pueblo En diferentes estados Y la ayuda que llevamos En el remolque Solo alcanza para un pueblo O dos Y todos los demás pueblos De nuestro recorrido Se quedan sin ayuda de ropa Despensas Calzado Y de cobijas Nosotros seguimos el recorrido Predicando y entregando Biblias Pero sin la ayuda material Porque el transporte Es insuficiente En varios años trabajando Mucha ropa se ha entregado A pueblos Que en verdad Lo necesitan Leyte Amén. También ayudándolos con despensas. Amén. Y lo más importante del trabajo que se realiza, la predicación del Evangelio con miles de Biblias entregadas. Amén. Amén. Necesitamos el camión de doce toneladas para hacer mejor el trabajo. Actualmente tenemos mucha ropa para llevar, porque es más la ropa que llega de la que estamos llevando por falta de un camión grande. Un camión como este es el que necesitamos. Y también necesitamos una planta de luz como esta. Y la planta de luz se necesita mucho. Entonces, el camión que se necesita es para llevar Biblias, equipo de audio, planta de luz, ropa, cobijas, zapatos, despensas para muchos días de trabajo en la obra del Señor. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si en tus posibilidades está apoyarnos, que Dios te bendiga grandemente. Te agradece el pastor Chino Ríos. 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 Amén. Amén.